Kevin Elizalde de Paraíso, Kevin, un muy buen partido, un partido en el que estaban primero en ventaja, luego obviamente el equipo contrario estaba arriba y ustedes subieron a hacer ese gol para lograr ese empate y ese punto importante. Así es, un partido bastante importante ya que Anderina son los punteros, la verdad fue bastante esfuerzo que nos costó hasta que lo logramos, el gol del empate. Un partido reñido, el puntero, obviamente, ustedes también venían en busca de esos tres puntos importantes, tal vez no se pudo conseguir los tres puntos, pero sí ese punto valioso que les permite seguir sumando en la tabla. Claro, ya sumamos un punto que va a ser bastante importante a ver si nos permite la bonificación. Precisamente cuando el partido estaba ahí un poquito complicado y su equipo estaba abajo en el marcador, lo vimos anotando ese muy buen gol que la gente lo festejó por acá, su equipo lo festejó mucho porque les permitía obviamente mantener un buen resultado. A partir de un tiro libre salió, se dio la oportunidad de un rebote y salió el gol. ¿Se esperaba ese gol? La verdad que sí, la verdad que sí, sí me esperaba marcar un gol en este partido bien importante. ¿Ese gol dedicado para quién? Para mi esposa, para mi familia, para mi hija y para todo el equipo. A seguir haciendo las cosas bien para el equipo entonces. Muchas gracias. Saludos para la gente de Salceros, la gente de su equipo y la gente de Gambetita. Bien, Paraíso les da un saludo cordial, aquí está, a Salceros del Deporte.